Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy haremos un comedero para gatos. Para hacerlo vamos a encisdar una caja y unos tuppers. El modelo va a ser exactamente el mismo pero más pequeño para nuestros gatitos. Para empezar, marcad la medida del tupper resiguiéndola con un lápiz por encima de la caja. Así. Es importante colocar el tupper hacia arriba, ya que se sujetará por el relieve superior y si lo colocamos al revés se caerá por el agujero. Y hacemos lo mismo con el otro tupper. El siguiente paso es recortar los agujeros donde meteremos los balls. Uno para el agua y el otro para la comida de nuestro gato. Una vez recortados colocamos los tuppers y nos aseguramos que queden bien sujetos. Y ahora podéis pintar y decorar los comederos como más os gusten. Nosotros hemos hecho dos modelos diferentes para nuestros gatitos. Uno de color verde y el otro de color rosa. Una vez los tengamos pintados podemos usar una plantilla como esta para rellenar toda la caja de dibujos. Tan solo hay que colocarla donde queramos y empezar a pintar. Al retirarla os quedará un dibujo perfecto y podréis hacer tantas copias como queráis. Si lo preferimos también podemos dibujar el diseño que más nos guste. Una vez hayamos acabado de pintar el comedero cogeremos un trocito de cartón como este y lo pintaremos también. Cuando esté seco escribimos el nombre de nuestro gatito en él y lo enganchamos en la parte delantera de este modo. Y por último colocamos los tuppers cada uno en su lugar. Y ya lo tenemos. Nuestros comederos para Nina y Pika. Vamos a probar si a ellas también les gusta. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado darle al like y no os perdáis las otras manualidades que tenemos en el canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima expertos. ¡Gracias!